Hola, mi nombre es Sergio Pablo, mi experiencia. Hola, mi nombre es Sergio Pablo y mi experiencia en la Escuela de Fotografía F.F.E. Hola, todos los niños tienen enfermedad de descapacidad. Durante este curso mi proyecto se trata acerca de dos niños que sufren de una enfermedad. Dos nombres grandes y el niño mayor. El nombre del niño mayor se llama Enías. El pequeño, Adrián, tiene dos años. Y el más pequeño se llama Adrián y tiene dos años. A veces las personas no los ven bien y comienzan a caer. A crear ciertos prejuicios ante ellos. Hay muchas personas que no están relacionadas con las discapacidades que muchos pueden contar. A veces cuando miramos a los niños pequeños no les enseñamos cómo vivir con su discapacidad. Sí, gracias. Gracias, Guasim y Fernanda, Lorena, Sergio, Nelo y José Pablo y José José. Gracias por ayudar a los todos. Y quiero agradecerle a Guasim, a Freddy, a Lorena, a Nelo, a JJ y a José Pablo por todo su apoyo durante este curso. Y también muchas, muchas gracias a mi amigo Lalo, que él fue el que me invitó a este curso tan maravilloso. Te quiero, gracias a Japón por una fotografía. Te quiero mucho, gracias por esta oportunidad de aprender fotografía. Gracias. Muchas gracias.